hola bienvenido a las gafas del museo donde hoy os hago una presentación de mi arce burguereno variedad miyasama yatsubusa es otra variedad de burguereno que lleva conmigo ya hace creo que dos años o así en el que era no era gran cosa simplemente no trasplante la misma maceta que en el que venía y no sé me apetecí hacer este vídeo porque este año bueno el año pasado ya si el año pasado ya hice esquejes sobre este especie y cosas que han salido entonces voy a aprovechar para plantarlos en mi como se dice en mi huerto de bonsais para que vamos a ver la diferencia del desarrollo entre entre como sismaceto de plástico y en tierra que será supongo que será muy mucho mucho mucha mucha diferencia pero bueno os quería hablar de estas de esta especie de esta variedad porque creo que nunca lo mostré en el canal entonces pues bueno yo si os soy sincero no sé diferenciar muy bien entre una de esta variedad y otras igual la hoja de este el color de esta hoja igual para mí personalmente me parece un poco más oscura pero bueno sigue siendo un burgueriano de una variedad diferente que lo voy a ir mostrando poco a poco ya ya veis aquí que hice unas cuantas podas esos del año pasado que ya no ya estáis notando que aquí esto es mucho más ancho que esta parte de aquí va a ir consiguiendo conocida y he dejado esta rama de esta rama aquí porque la este año este año cuando ya esté brotando haré más esquejes de esta variedad entonces pues bueno teniendo aquí una yemita si veis aquí me voy a acercar un poco más a ver si se enfoca a ver si se enfoca veis aquí que tiene esta yemita voy a aprovechar esto para continuar aquí la rama y esta parte de aquí que va hacia arriba pues lo aprovecharé para hacer un esqueje he estado pensando igual en también en en cortar esto aquí ahora ahora que antes he hecho las podas las podas pero he pensado que voy a aprovechar esto también para hacer otro pequeño esqueje no sé para ir sacando variedades de hacer burguerianos ya se me olvidó el nombre millas se me ha olvidado de esta variedad para ir reproduciéndolo y ir plantando de vez en cuando en mi huerto de bonsais no sé ahora os voy a mostrar los esquejes eso de que es que aquí un montón de esquejes de un montón de esquejes a ver por ejemplo aquí vemos una calle carpa que a ver yo ya sabéis que es mi variedad mi especie favorita y que siempre que no se me tienta hacer un esqueje pues encuentro un pequeño huequito y meto y como son tan fáciles de esquejar pues ha salido también pero bueno olvidémonos de la calle carpa y de ahí se me olvidó el nombre de esta especie siempre se me olvida también es también es de un esqueje y lleva ya aquí unos cuantos años pero bueno volvamos a lo más importante son estos tres de aquí y creo que este cuarto también es pero bueno este como no estoy muy seguro mínimo estos tres estos tres son esquejes de este de aquí entonces pues bueno aprovechando que ya llevan un año entero de esquejes que está han estado aquí pues los voy a sacar estos tres y el cuarto este no sé es que este igual lo dejo un año más este este lo dejaré un año más estos tres los voy a sacar y los voy a plantar en el huerto para ver cómo tiran a ver qué tal salen y para tener más burguerianos pero de una variedad un poco diferente ahora en un ratito hoy no lo voy a hacer simplemente hoy los estoy mostrando pero ahora ahora cuando acabe esa parte de esa parte del vídeo os voy a mostrar qué tal queda en el huerto de bonsais pues o sea que hasta ahora vale ya estoy en el tres agujeros para mis tres pequeños esquejes entonces ahora voy a sacar los esquejitos estos de aquí y los voy a plantar aquí al lado de los otros burgers pero ya aprovechando quería mostraros un poquitín ya que estáis aquí que ya están floreciendo los prunos que ya están floreciendo los prunos a ver no sé si se enfocado mucho pero bueno ya están poco a poco floreciendo todos los prunos y no se me ha hecho mucha ilusión ahora me toca sacar estos esquejes y ahora y ahora y ahora estamos otra vez ya los he sacado y mira cuántas raíces tiene pero esta es la calle carpa es increíble como esquejan las calle carpas es increíble tanto así que ya que estoy aquí pues creo que lo voy a plantar creo que lo voy a plantar así tengo más espacio y estas son los esquejes de burgers pensaba que iban a tener más raíces entonces no voy a cortar nada no voy a cortar nada igual las largas largas igual corte un poquitín y luego dónde está el otro ay dios que le he perdido uno ya ahí no que tenía tres aquí hay uno aquí hay a ver vamos a poner uno dos estaban los tres puntos bueno en principio aquí aquí el tercero no sé ahora lo perdido pero tendrían que estar juntos aquí está el que no tenía pensado plantar pero bueno si en el caso de que no encuentre el tercero que debería estar aquí pues plantar ese ya que quería plantar tres bueno pues ahora nos vemos y así se van a quedar yo los he plantado ahora los voy a regar pero bueno aquí está uno aquí está el segundo y aquí está el tercero espero que crezca mucho que broten el cuarto que el cuarto es que el cuarto es que era el más finito de todos al final he decidido no plantarlo estaba a punto de plantarlo pero he visto que es que tiene muy pocas raíces mira os lo voy a enseñar esta no la voy a plantar no sé me gusta tenerlo en casa no sé por qué pero me gusta tenerlo en casa no me acuerdo la variedad porque no es un un igual son unos teomeles creo que son unos teomeles no más sé no me acuerdo porque un santos y no piper y tú no es y este es el otro burger pero que tiene tan pocas raíces que si nosotros tenían menos de lo que yo creía esté bueno se tiene lo que yo creía que entonces lo básicamente lo pondré otra vez aquí ahora plantar en una maceta individual pero eso ya en casa que aquí no tengo a cada uno entonces esto los voy a dejar aquí y no hace mucho solo sea que el avistado es un día nublado o sea que mejor para que no les dañen las raíces y luego al final sí que me ha atrevido está mucho tiempo agacho porque está quitando muchas melas hierbas y plantó la callicarpa al final he decidido plantar la callicarpa con las otras callicarpas porque no sé ya que ya que lo había sacado ya que los había separado todos de raíces pues bueno pues a plantar ahora los voy a regar todos y así se quedan espero que os haya gustado os iremos dando su pequeña actualización de vez en cuando y la verdad es que tengo muchas ganas ya de que todo brote tengo muchas ganas ya de que todo brote para ver qué tal y para mostrar su madre mía creo que me mareaba ahora ojo me mareaba un poco ahora al levantarme espero que se ha gustado y nos vemos en un siguiente vídeo y mirar cuántas melas hierbas ha sacado y solo en esta parte solo en esta parte como voy a plantar aquí como voy a plantar aquí estas tres estos tres he limpiado simplemente esta parte todo lo demás aún se coma las hierbas pero eso vendré otro día hoy no espero que se ha gustado y ahora sí me despido chao pero yo ya sé que me había despedido pero pero no ha podido aguantar una cosa no puede aguantar una cosa es que al final lo que yo creo que es el estómeles pues lo plantado no sé he pensado ahora me llevo el estómeles y el burgueriano a casa pero es que si plantó este ahora lo que ocupaba esa macetita azul pues es un hueco libro que tengo porque el burgueriano lo voy a plantar en otra macetita o igual en la misma no sé yo creo que en otra macetita y hay que tiene un año entero y luego el año que viene lo voy a meter lo voy a volver a meter lo voy a meter en el huerto de mosais entonces para conseguir un poco más un poquitín más despacio pues he pensado en plan blow planta ya está la planta ya está a ver qué tal se dan creo que son los tomeles la verdad sí creo que son los tomeles un santos y un pimpiritum sé que no es porque cada vez que cortas no sale ese olor dulce y no me acuerdo que la verdad es que no me acuerdo la variedad yo diría que son los tomeles espero que se haya gustado y ahora sí me despido lo dejo al lado del pino negro ahora sí chau